Y mi viaje a las estatuas de hoy me condujo a la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en la Avenida Independencia, en el barrio de Montserrat, en la ciudad de Buenos Aires. Y estoy acaso en el lugar de más intensa memoria, memoria histórica y espiritual, dentro de los muros de la Santa Casa. Porque estoy en la celda donde vivió y donde murió la fundadora, la beata María Antonia de Paz y Figueroa o María Antonia de San José. Ella murió acá, en esta misma celda, un 7 de marzo de 1799. Y quería mostrarte esta imagen, esta imagen casi de tamaño natural que estás viendo detrás de mí, que seguramente fue traída a la celda de la beata años después de su muerte, que representa a San Ignacio de Loyola. Claro, porque toda la prédica y toda la actividad misionera de la beata María Antonia estaba impregnada de una fuerte espiritualidad jesuita e ignaciana. Y esta imagen que estás viendo detrás de mí, magnífica realmente, representa a San Ignacio con ornamentos sacerdotales, mirá el dorado, en una actitud de bendición, con su mano derecha, y en su mano izquierda sostiene una cruz y un libro abierto. Quizás sea el libro de los ejercicios espirituales, esos ejercicios espirituales cuyo método él, Ignacio de Loyola, tanto difundió. Y fíjate vos que el libro tiene la representación de las iniciales del monograma de la Compañía de Jesús, IHS, te lo voy a marcar, IHS, significa Iesus homini salvatorum, Jesús el Salvador de los hombres. Y en la página de la izquierda el lema de la Compañía de Jesús, Ad mayorem dei gloria, que significa que toda esta empresa jesuítica, ignaciana, misionera, se hizo para la mayor gloria de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!